Con bombas lacrimógenas retiran a población que realizó la movilización en exigencia de la derogatoria de la Ordenanza Regional Nº 258, que declara de interés regional el proyecto de mejoramiento y regulación del sistema de riego de la cuenca media y baja de Río Cunas. En sesión de consejos se conformó una comisión especial para evaluar el conflicto social que ha generado el proyecto de la represa Llanacocha. Ante el pedido que realizó el dirigente Juan Mesa, detallando que a pesar de los informes presentados por las autoridades, este proyecto de represamiento del agua no sería viable. Este proyecto de Llanacocha de Ordenanza 258 no es factible. Señores consejeros, tiene problemas geológicos, tiene problemas geofísicos, geodinámicos, tiene infiltramiento, sedimentación. Es un terreno cascajoso que no permitiría ni resistiría, se va a su represa, un sismo de cuatro. Estamos hablando a responsabilidad. El consejero Jorge Buendía presidirá esta comisión especial, a su vez el consejero Cleber Mercado y el consejero Bersael Díaz, con la finalidad que el 13 de agosto se pueda tener un informe sobre el problema social y se evalúe el pedido de Juan Mesa. Tercera razón fundamental, el estudio de impacto ambiental se aprobó omitiendo riesgos ambientales. Y cuáles son estos riesgos ambientales que este estudio del impacto ambiental no ha justificado. El primer riesgo ha sido los pasivos ambientales. Tenemos compromiso a través de esa mina azulcocha que llega por el cuasi viejo Alconza y es afluente del Cunas. A pocos días del paro convocado para el 25 y 26 de julio por la Junta de Regantes del Cunas y Comuneros de Sicaya, el director regional de Agricultura aseguró que esta movilización tendría intereses políticos y que los promotores no enviaron sus demandas a la Dirección Regional de Agricultura Junín, sin buscar diálogo antes de la anunciada paralización. Nosotros consideramos que es un tema eminentemente político, hay un congresista atrás de esta paralización, pero nosotros, ya lo ha anunciado el gobernador, estamos con la total predisposición de reunirnos con la Junta de Usuarios para poder delinear acciones que permitan solucionar su plataforma de lucha. Asumido el cargo, nos hemos reunido permanentemente con los gremios agrarios, incluido con la Junta de Usuarios. Últimamente, después de que se ha anunciado una paralización, no hemos recibido ningún petitorio por escrito en la Dirección Regional de Agricultura, pero aprovecho este espacio para poder invitar a la Junta de Usuarios a reunirnos, que pongan fecha y hora, nosotros estamos gustosos de recibirlos, para poder informar los avances que estamos realizando.